Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter, si al late tu corazón oyece el eco del tambor, es que el futuro amar será cuando salga el sol. Te humerás a nuestra causa de mi lucha junto a mí, tras esta barricada hay un mañana que beber, si somos esclavos o nines depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter, si al late tu corazón oyece el eco del tambor, es que el futuro amar será cuando salga el sol. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter, si al late tu corazón oyece el eco del tambor, es que el futuro amar será cuando salga el sol. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del tambor, es que el futuro amar será cuando salga el sol. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del tambor, es que el futuro amar será cuando salga el sol.